En las últimas horas, un comerciante fue asesinado a balazos en Aguachica, sur del Cesar. Tuvimos también un homicidio en las últimas horas en el municipio de Aguachica. Estamos trabajando con el personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con la Policía Nacional, con nuestra seccional de investigación criminal, para realizar, para dar con los resultados de las personas que ocasionaron este tipo de hecho. Se trata de José Eufe Sánchez, quien se encontraba en un establecimiento de bebidas embriagantes ubicada en la calle 8 con carrera 10, cuando fue sorprendido por un sujeto quien sin mediar palabras le disparó, cegándole la vida en el lugar del hecho. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.